A la gente le gusta que expliquen los videos rápido, porque estamos en el consumismo, muchachos. Y voy a explicar de la manera más rápida, solo un minuto, no me voy a demorar más. Si ven que los tomates están rojos, solo los de atrás. Las plantas están perfectas, ellas tienen que salir solas. No vamos a hacer ninguna presión ni nada, solo vamos a empujar el tomate hacia adelante. Aquí lo único que estoy haciendo es tener cuidado y no lastimar los verdes, listo. Lo único que hice fue mover hacia adelante y él se desprende como si estuviera hecho de plastilina. Vamos al otro, vamos a tomarlo y solamente lo hacemos al ladito, lo movemos y ya está. Súper sencillo, o sea, parece un juguetico. Y salen así todos hermosos, brillantes, deliciosos. Muy deliciosos, sí. Y lo mejor de todo es que está sin componentes artificiales. Dios me los bendiga.